Oí del ruido de Rotas Cadenas que se escucha desde México hacia el sur. ¿Cómo le va, querido Mempo Giardinelli? Muy buenos días. ¿Qué dice, maestro Piccoli? Qué gusto, qué gusto. Estoy contento, exultante estoy. Yo también, la verdad es que en medio de tantas contradicciones y de cosas que son desagradables, como las que pasan en nuestro querido país, México es un soplo, es un soplo de aire puro. Es que ha sido extraordinaria, no solo la jornada de ayer, sino toda la tenida, digamos, esta mujer, Claudia, es una mujer joven, es una mujer muy talentosa, y se ha desarrollado políticamente a la sombra y de la mano de López Obrador. Que es un, evidentemente ha demostrado ser, no solo un estadista, sino también un maestro político. Yo recuerdo de López Obrador, alguna vez lo conocí muy fugazmente, en un encuentro en 2006, fíjate vos los años que han pasado. Él era, en ese entonces, era candidato o precandidato y le robaron la posibilidad. Ahí fue, de ahí salió Felipe Calderón, que fue presidente del Unión, que es horrible. Pero bueno, en ese entonces todavía el PRI y el PRD, que son los dos partidos, digamos, más tradicionales, y también ciertos sectores de la derecha, más recasitrante del interior de México y del Norte, sobre todo, todos esos sectores se unieron para fastidiar o para detener a López Obrador, que ya entonces era una figura importante. Después él fue intendente de la Ciudad de México, hizo una gran labor como, digamos, como organizador, como ejecutivo. Y ahí inauguró, en esa época, no había sido 2008, 2009, como mucho, inauguró esa costumbre hermosa de recibir a la prensa todas las mañanas. Él hacía sus conferencias de prensa, que al principio no eran tantos los que iban de pronto a ser un montón. Y la verdad es que se llaman las mañaneras. Ustedes saben que en México las mañanitas es un canto de alegría, se llama las mañanitas, que te ha dado el rey David, que es el canto de cumpleaños, como acá te dijeron en este pelicumpleaños. Sí, sí. Y en todas las festividades, las mañanitas, es un poco el canto de alegría y de mismo. Y así inauguró Andrés Manuel López Obrador, sus mañaneras, las llamó Edo, las llamó la prensa. Y que eran estupendas, realmente. Mientras acá, incluso en la Argentina hubo una especie de parodia de esto que lo hizo, si no me equivoco, fue Carlos Colas, en tiempos del final del menemismo, que también se juntaba ahí en la puerta de su casa y venía cuatro o cinco periodistas, lo que seguramente le pagaba. Pero bueno, fue una especie de caricaturas. Volviendo a México, creo que la jornada de ayer ha sido realmente extraordinaria. Todos sabíamos que iba a ganar Claudia Sheinbaum, era número cantado, no había encuestas, que aún las encuestas hechas en los Estados Unidos, para joder a los mexicanos, aún esas reconocían que Claudia era imparable. Y la verdad es que no conozco los números, pero por lo que me han contado algunos amigos hoy, que me han contado mensajes, parece que fue enorme la diferencia. Y aunque ellos no tienen un sistema como acá, o por lo menos no hasta ahora, un sistema numérico de conteo, es más complejo el de ellos, no lo conozco. ¿Me puedo? Sí. Acá tengo el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral de México, que ya tiene computada 78% de las actas, y ahí Claudia Sheinbaum tiene más de 27 millones de votos, que es el 58,75% contra 13.200.000 votos, que es el 28,26%. Más de 30 puntos. Y va a ser puyó todavía. Dicen que puede pasar los 60. Sí, 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 seguro. Y no me extrañaría que aún en el 60% estén afanando a algo, porque, bueno, el sistema, digamos, tradicional, reaccionario, de la derecha, recasitrante mexicana, es muy poderoso y muy corrupto. En gran parte de México, siempre la gente se queja de la corrupción, pero la corrupción, digamos, tiene padre y madre, y tiene nombre pedido. Entonces, bueno, pero sí, el triunfo ha sido arrasador realmente, es tan incuestionable que nadie se ha atrevido a ponerlo en cuestión, a ponerlo en duda. Así que en ese sentido ha sido extraordinaria la cosa. Y ahora, yo creo que esta mujer va a seguir la línea de su mentor político. Espero que rápidamente AMLO se indique bien, en el sentido de, porque tiene una personalidad que es arrasadora. Y yo le diría, si no contara, le diría a mí, maestro, sosiegue, se déjela, que ella se desarrolle. ¿Por qué va a hacer la política que va a hacer ella? Es exactamente la misma política de él, porque ella se crió políticamente al lado de AMLO. Ella es una mujer muy joven, además, muy activa. No creo que va a ser grande. No, sí. Y fue jefa de gobierno. Y hay algo que dice ella, leía en una nota hoy, que se reivindica como gente del 68. Es como decir acá, ¿no?, de los setentistas, reivindicamos ese momento casi revolucionario de la militancia. ¿Qué es eso? Eso es simbólico en el caso de ella, porque, y es importante, el 68 refiere a la noche de Tlatelolco, que fue una gran matanza que se hizo en uno de los últimos gobiernos del PRI. No me acuerdo quién era presidente en ese momento, fue un horror. Y fue una manifestación que se hizo una noche en la plaza de Tlatelolco, es como dijiste, la plaza de Mario. Sí, sí. Fue una matazón feroz, fue una encerrona, y murieron cientos de manifestantes, y muchos de ellos eran intelectuales y demás. Quien escribió una obra extraordinaria sobre eso fue la gran escritora mexicana, Elena Poliatozka. Elena Poliatozka lo convirtió a esto, no solo en un libro que es novelado, pero al mismo tiempo es una denuncia política extraordinaria, es posiblemente el libro más leído de México en los últimos años. La plaza de Tlatelolco fue en 1968. Posiblemente Claudia Sheinbaum ni había nacido, o era muy chiquita, pero está bueno que reivindique el 68, porque eso es simbólico, es como si dijera en la Argentina, ¿qué te diría? El 17 de octubre. Claro. Dos datos, dos datos de tiro, Mempo. Nació en 1962, o sea que tenía seis años. Seis años. Claudia Sheinbaum y el presidente de México era Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, exactamente, que fue, digamos, condenado por la historia, porque fue una barbaridad, esa cosa tremenda que también tienen los políticos mexicanos. Pero bueno, superado esto y pasando al presente, yo quisiera, si me permitís, me gustaría hacer una recomendación. El mejor artículo que he leído esta mañana, y que lo recomiendo mucho, porque además estoy feliz de que salió en el diario El Tiempo Argentino, El Tiempo Arte. No se lo pierda. La cobertura de El Tiempo Arte, en su nota central de hoy, sobre las elecciones, sobre lo que se viene y cómo se viene, es extraordinario. Realmente, incluso creo que lo escribió, un, es curioso lo que lo escribió, un ecuatoriano, un político ecuatoriano que está en México y que cubrió esto, y esto lo reproduce El Tiempo Argentino. Lo recomiendo porque para mí es la mejor nota que ha habido hoy sobre las elecciones en México. Nos queda un ratito todavía, siete minutos más o menos, y quiero hacer de puente, leyendo el programa del Morena, que yo también se los recomiendo, que entren a internet y lean ese programa, porque van a ver que todas las cosas que dice el presidente argentino, de que el Estado no va más, de que, bueno, que hay que demorar la educación pública, la salud pública y todo lo demás, bueno, ese programa lo rescata, y ese programa se leyó antes de, fue campaña, digamos, pero dice una cosa que a mí me gustó mucho, Mempo, y que seguramente te va a servir de puente para que nos comentes un poco la nota de página de hoy, dice, Morena tiene como parte de su programa la formación ideológica y política de sus integrantes, cosa que acá hace años que no se hace. La formación debe sustentarse en promover una nueva forma de actuar, basada en valores democráticos y humanistas. Le estoy endulzando el oído a usted con esas cosas, pero no la inventé yo, lo dice el Morena. Y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción o de grupo. Se trata también, mirá esto, de promover el conocimiento de la historia de nuestro pueblo, pero también la formación de nuestros militantes. Por eso quería que te sirva de puente. La historia mexicana ha sido muy manipulada, como la historia de todos nuestros países, obviamente. Y en este sentido, esta reivindicación que viene haciendo AMLO, yo siempre he dicho que AMLO es muy peronista, tiene toda una cosa muy, digamos, de lo mejor del peronismo nacional, popular, soberanista, la patria justa, libra y soberana. Esto es lo que él no lo dice en estos términos, pero es la patria que él ha venido construyendo en México, realmente. Si México no tuviera todavía, que ya está imaginado, pero si no tuviera, digamos, los núcleos arcaicos, que son los sectores más importantes de la droga, México sería un paraíso. Y aún así, todo lo de la droga, el combate que ha hecho AMLO a esos poderes, los ha acotado, los ha, en cierto modo, no digo arrinconado, pero sí los ha acotado. Hay núcleos, son núcleos que se, yo los llamo núcleos arcaicos, pero el resto del país es un país que se ha pacificado. Lo que ha hecho López Obrador es extraordinario. Y en este sentido, los vínculos con nosotros, claro que son fantásticos, la verdad que yo estoy muy exultante esta mañana, mi alma mexicana, que la tengo, yo tengo 10 años en México, tengo hijas en México, y para mí México es como el chaco, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que estoy muy contento con esto, y tengo plena fe en que Claudio Sheinbaum va a seguir los mejores rumbos de Andrés Manuel López Obrador. Y quiero que para el final, un comentario sobre tu nota de hoy, por eso el tema de la historia, que me parece bárbaro, si hay algo que se ocupa el neoliberalismo, es de mantener un eterno presente, ¿no? Y nosotros tenemos que recuperar la historia, y vos recuperás a León Pomer. León Pomer fue además un caso gravísimo, porque es un caso de ninguneo muy duro, muy miserable. Claro que él también estuvo mucho tiempo afuera para poder hacer sus investigaciones y demás, como viajero por toda América. En realidad, León Pomer es un historiador sudamericano. Él vivió, enseñó en Paraguay, en Brasil, en varias universidades, como mencioné en la nota, y fue una figura, una moralidad blindada, realmente lo más importante que tuvo fue su fe, al punto tal que es la persona que desnudó realmente, y en el artículo yo de alguna manera lo recupero, desnudó, digamos, a esa derecha que hoy sigue siendo recarcitrante, y que fue la que es capaz, digamos, de la violencia y del genocidio, que fue la guerra de la Triple Alianza, la famosa guerra del Paraguay de la Triple Alianza, que fue una matazón, uno podría pensar que innecesaria, no hacía falta eso, y realmente Mitre la llevó adelante, manipulado, como Comer demostró, manipulado por el emperador de Brasil, que era un títere, pero el tipo era Duque de Cajías, que era su brazo, que era el que verdaderamente mataba en Brasil. Yo menciono alguna cita ahí de León Comer, que hizo una investigación extraordinaria, en este sentido. También hay que decir, en este sentido, que la investigación de Comer, tiene, indirectamente, no lo puse porque no tenía espacio, pero indirectamente, a ver, nos permite una cierta reivindicación de Domingo Fusino Sarmiento, quien, de alguna manera, se fue apartando de esa visión, digamos, antropológica negativa, es decir, miserable y demás, que, de hecho, yo lo reivindico a Sarmiento en este punto, porque Sarmiento fue el presidente que continuó después de que termina el periodo de Mitre, y lo primero que hizo Sarmiento fue terminar esa guerra. Y esto habla bien de él, digamos, el tipo entró, aún habiendo participado, digamos, de la guerra, donde murió su hijo, Dominguito, además, y de todo eso, pero él, yo le reconozco a Sarmiento, el mérito de que él lo primero que hizo fue terminar con la guerra, que era insostenible, era mala para el pueblo argentino, no era sentida por el pueblo argentino, era muy sentida en Paraguay, Paraguay estaba diezmado, era un pueblo que habían quedado prácticamente solamente mujeres y algunos pocos niños. De hecho, la última batalla feroz que se libra, creo que fue la de Curupaití, ya todavía en la Argentina, nuestras fuerzas armadas celebran y cantan Curupaití. Esa marcha fue una marcha ominosa para el pueblo paraguayo, que era un pueblo diezmado, no quedaban prácticamente, quedaban solo mujeres, y le costó mucho a Paraguay reorganizarse como nación. Por eso ellos tienen, y es admirable el paraguay en ese sentido, ellos tienen una conciencia nacional, una conciencia de orgullo patriótico, siendo un pueblo pobre, jodido, digamos, encerrado entre gigantes como Brasil, Argentina, e incluso Bolivia y Perú, es decir, tienen un paisito casi poco más grande que Uruguay, digamos. Y en este sentido, creo que la visión que nos permitió tener este peón comer fue muy importante, y yo a esa le subo simplemente la decisión de terminar con esa guerra que fue una guerra infantil, y ese es el mérito de don Domingo Faustino. Así que bueno, esto es lo que quería contarte. Pongo que estamos en el caso de ahora. Muy bueno, unindo México con Paraguay, y este trabajo sobre la historia, que es la única manera para mí, o la que aporta, a la construcción de la conciencia de los militantes, de la política, y de todo un pueblo. Lástima que tenemos pocos medios para difundirlo. Sí, bueno, tenemos a vos, yo que soy, yo no soy un historiador. No. No, no me atrevería a llamar un historiador, pero vos ves que yo en mis artículos, permanentemente, todos estos años, trato de meter, porque bueno, a mí me interesa mucho la historia, la leo, la creo que conozco, en cierto modo, y aunque no soy historiador, ni pretendo serlo, pero trato de que, en mis artículos, y en las concepciones ideológicas, y demás, la historia de nuestros países, o de mi país, esté presente. Y además, cuando yo estuve en México, me ocupé de conocer a profundidad de la historia mexicana, que es fascinante. ¿Cómo creo conocer la historia argentina? Bueno, bastante bien. Y eso me ayuda mucho en lo que escribo, y este fue el caso de hoy, sin duda. Dice Seba Cantón, y de de Córdoba, los estoy escuchando en la radio justamente sobre esto. Muy bueno. Mempo, será hasta la semana que viene. Un abrazo también para Seba Cantón, y que nos escucha, te mando un abrazo a vos, y bueno, como mandaba el general, seguimos atentos y vigilantes. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao.